Me están saludando los niños, que buena onda Por parte de estos niñitos, me están saludando aparte Nadie sabe que van a salir en Youtube, van a salir en Metro FCRP Es un vil desmadre aquí Más desmadre que se hace en el pinche Forza Me están gritando, no mames Que pinche desmadre se está haciendo aquí Ya van 15, 15 pinches buses